La primera falla con el Mazda 3 2018 de tercera generación, el testigo del control, que no lo detecta supuestamente, pero aquí está. Y el carro enciende sin ningún problema y anda también sin ningún tipo de problema, de hecho lo vamos a apagar. Ahí apagamos el carro, vamos a lo ver a prender. Y como ven, enciende sin problemas, pero ese foquito ya no se apaga. Entonces puede ser un problema con el sistema de bloqueado. Ya le cambié la batería al control y no se solucionó. Ahorita voy a tratar con el otro control, son dos, pero si no se soluciona, entonces voy a tratar de desconectar la batería y volver a conectar. Y si no, pues voy a tener que llevarlo a que lo revisen. Si alguien tiene una solución, si alguien ya tuvo este problema y lo solucionó, hágamelo saber por favor en los comentarios.